Bueno, llegó el hijo de Tuto, muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el hijo de Tuto, muchachos ¡Aca! El hijo de Tuto es gerente de la factoría donde laboro yo Me trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Ponte esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanta este tarado del patrón, así que no puedo tragar Yo he sudado como una breva pa' que otro consiga por mi jornal